Hola, ¿qué es esto? Dale. Hola, ¿qué es esto? Dale. ¿Cuántas fuentes? Nos sacarán y fuera nos identificarán, no nos vengamos a identificarnos. En realidad esta noche tienen mucha prisa en sacarnos porque ellos tienen más miedo de aplicar la ley Mordaza que no nosotras de desobedecerla. ¿Cuántas fuentes? La paz, la paz, la paz, yo soy de la paz, la paz, la paz, que no tenemos miedo, que no, que no, que no tenemos miedo, que no. Libertad, expresión, el Mordaza no. ¡Libertad de expresión! ¡Libertad de Murataza no! ¡El próximo desastro! ¡Que sea en la montaña! ¡El próximo desastro! ¡Que sea en la montaña! ¡Bienvenida! ¡Libertad de Murataza! ¡Somos gente guerrera, gente pacífica! ¡Bienvenida! ¡Libertad de Murataza! ¡Bienvenida! ¡Libertad de Murataza! ¡Bienvenida! ¡Libertad de Murataza! ¡Bienvenida! ¡Libertad de Murataza! ¡En Holanda salte! ¡Saltte! ¡Saltte! ¡Y si parece a Yolanda ya no va a seguir de tocarle su nata porque vos conseguís hacer cabo para ella! ¡O sea! ¡Que señores monsus! ¡Libertad de Murataza! ¡No tienen que ir a su niña delante de entrar por la puerta porque vos conseguís hacer un contenido! ¡Felicitémonos hoy que los monsus han demostrado que tienen más miedo a aplicar la ley Murataza que nosotras a desobedecerla! ¡Libertad de Murataza! ¡Libertad de Murataza! ¡Libertad de Murataza! ¡Ya sois colaboradores! ¡Y encima tenéis miedo a aplicar las leyes del gobierno y no os atrevís a desobedecirlas! ¡Nosotras la desobedecemos hoy, la desobedeeremos mañana! ¡Llevamos seis años y estaremos así hasta conquistar el derecho a la vivienda! ¡Libertad de Murataza! ¡Libertad de Murataza! ¡Libertad de Murataza! ¡Libertad de Murataza!